Da Mi Música de Radio Mambo, DJ Androger Vamos a hacer el carro a todo el mundo Esto que están oyendo ustedes ahí Vamos a ver cómo suena De Alto Centro voy para Margaré De Iguacuento voy para Mayarín De Alto Centro voy para Margaré De Iguacuento voy para Mayarín Alexander Obrero Alexander Obrero De Iguacuento voy para Margaré Y el cariño que tengo yo no lo puedo negar Se me sale la babita yo no lo puedo evitar De Alto Centro voy para Margaré De Iguacuento voy para Margaré De Alto Centro voy para Margaré De Iguacuento voy para Margaré De Iguacuento voy para Margaré De Iguacuento voy para Margaré De Alto Centro voy para Margaré De Iguacuento 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 voy para Margaré Bueno que vengan Todos los que han participado En este espectáculo Pedrito Calvo Pupi, si está borrado todavía El borde El toco Su majestad Vamos a hacer el coro Alto Cedro voy para Mancané Vamos a hacer el coro Para que me tengan una inspiración Alto Cedro voy para Mancané Tengo acuerdo voy para Mayarín Alto Cedro voy para Mancané Tengo acuerdo voy para Mayarín Alto Cedro voy para Mancané Tengo acuerdo voy para Mayarín Alto Cedro voy para Mancané Tengo acuerdo voy para Mayarín Y están todos los que son Y están todos los que son Y son todos los que dan Y están todos los que son Y son todos los que dan Para brindarle un saludo Del pueblo de Cuba Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido Mi verso es un siervo herido que busca en el monte amparo Ya ves que el amor que te tengo es del duro y del dueno De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín Cuando Juanita y Chanchán en el mar se envían arena Cuando Juanita y Chanchán en el mar se envían arena Como un santo de aljibre al chanchán de la voz De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín Cultivo una rosa blanca en julio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Y para el cruel que me arranca del corazón con que vivo De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín Cuando vaya al malecón, de Juancuelo se siente usted en el muro Cuando vaya al malecón, de Juancuelo se siente usted en el muro Porque viene el tiburón y le pica la rodilla De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín Haciendo lo mismo que hizo Humana, oye niña La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento La mujer cuando se agacha, se le abre el entendimiento Y el hombre cuando la ve, se le pasa el pensamiento De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín De alto centro voy para Macharín, de Juancuelo voy para Mayarín Señoras y señores lo único que quiero es que todo el mundo miran Se llama Bambam, es posible eso, a ver, vamos Se llama Bambam, ay se llama Bambam, vamos Se llama Bambam, Mayito con la bomba, vamos Se llama Bambam, arriba gente, vamos, hey Se llama Bambam, y dónde está la mano arriba que yo no veo nao Se llama Bambam, ataca pumbelo que te dije no tenga miedo Se llama Bambam, no se oye ese coro Se llama Bambam, doña mano arriba, con la mano Se llama Bambam, hey Se llama, mamá Se llama, mamá Pero te vas a mirar y no te Se llama, mamá 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 Y a tu ser o voy para Maltané Y a tu ser o voy para Maltané Y a tu ser o voy para Maltané Iguajueco y voy para Margarit, me han sacado muy para Margarit, Iguajueco y voy Para Margarit